¡Vamos! 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 Y la pobre quiere carrera, y la pobre quiere carrera, y ustedes no pueden decir que sí. Aquí me da mucho orgullo con mis compañeras, que domingo con domingo apoyando a nuestro equipo, batallando por camión para llegar a la final, ya tengo mucha emoción, ya quiero llegar. Estoy muy orgullosa de Charay y el apoyo de Luis Herrera para que venga muy bien aquí. Y por toda la gente que ha apoyado, ya estoy llevando, ya quedo compañero, apoyando al equipo de Charay, la porra, que jamás ha dejado el equipo batallando por camión, y los Luis Herrera que siempre nos ha apoyado. ¡Unidos! ¡Jamás serán vencidos! ¡Alecleres! ¡Unidos! ¡Jamás serán vencidos! Y agradecerle a toda la gente y a Yantela Herrera que siempre nos apoyó. ¡Alecleres! ¡Alecleres! Mi nombre es Miguel Enrique Vélez Carlón, el Cachifú, un aficionado de muchos años en el Clemente. Navajoa le ha ido mal por fallas que ha habido en la cuestión de conducir el picheo, humildemente mi opinión. Pues somos locales, esperemos que gane Charay porque somos acá del norte del estado. Mi nombre es Cabrón Ayeria en Parano Cruz, pues estamos aquí en Anamillo Almada, en la final de la Clemente Grijalva. Pues como ya lo suponía yo, va a ganar Charay, pues porque Navajoa no viene siendo un rival tan fuerte. No sé qué pasó con Charríos, Charríos debería estar aquí en la final, no Navajoa. Pero ya pues a unos cuantos out más se corona hoy, hoy se corona Charay. La tribu lo único que no trae es picheo bueno, ni trae buenas revistas, aunque algunos están lesionados y todo eso. Pero no trae equipo fuerte, fuerte para vencer a Charay. Mi nombre es Carlos Antonio Ruiz, Tony, Tony Quinilero, al apodo que tengo yo, Navajoa. Saben que se acabó San Miguel y acabó Charríos y esperamos una final, una final mejor. No se está viendo esto, no se está viendo, ¿verdad? Y pues desgraciadamente, pues está perdiendo la tribu, ¿verdad? Desgraciadamente la tribu está perdiendo y estamos perdiendo todos. Le voy a la tribu, arriba Navajoa. ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias!